Firman convenio para fortalecer cultura física educativa en los 17 municipios. Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo de 2016. Autoridades federales, estatales y municipales encabezaron este lunes la ceremonia de la firma de los sistemas municipales de cultura física educativa, con lo que se fortalece la activación deportiva en las 17 demarcaciones y se busca erradicar la obesidad y los males que implica. El acuerdo fue signado por el mandatario estatal junto al director nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Gerardo Pesqueira Sorano, alcaldes, que van iniciado su gestión, entre ellos el de Macuspana, Teata, Tacotalpa, Jonuta, Emiliano Zapata, y el primer concejal de Centro, y el director general del Instituto del Deporte de Tabasco. En el Palacio de los Deportes, ante estudiantes, deportistas y maestros de educación física, y en compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, el jefe del Ejecutivo destacó que promover la actividad física junto con las asignaturas para desarrollar el conocimiento y otras habilidades, en el sistema formal de educación, es fomentar mente sana en cuerpo sano. Quien hace deporte, establece las bases para evitar enfermedades de diversa índole, empezando para evitar la obesidad y todos los males que ello entraña. Por eso hay que hacer mucho deporte. Destacó el respaldo permanente de la CONAVE para fomentar en el Estado las actividades deportivas, especialmente entre las nuevas generaciones. Ante funcionarios estatales, sobrelló que el deporte además contribuye al bienestar físico y emocional, permite desarrollar autodisciplina, el trabajo en equipo, la competencia amistosa, y otros valores que son muy necesarios ante la crisis por los que atraviesa la sociedad en la actualidad. En tanto, el director de los Centros Deportivos Estatales y Municipales de la CONAVE, Gerardo Pesqueda Sorano, refirió que la promoción del deporte es una gran estrategia para fomentar un mejor estado de salud de los menores, pero además contribuye a formar mejores ciudadanos. Estamos viendo cómo los niños están creciendo en el deporte. Estamos con la estrategia de 30M, arrancando a los niños de la obesidad y estamos arrancándolos de una mala situación familiar o de una posición de inseguridad. La activación física se está volviendo ese imán a nivel social. Dijo que además fomentan la capacitación de los profesores de deporte, con metodología, equipamiento, torneos y cantamentos, enfocados en detectar el talento deportivo. En la ceremonia en la que se fortalecieron 372 escuelas estatales con equipos deportivos, el director general del INDETAB resaltó que los estudiantes contarán con mayores y más recursos didácticos para su formación académica y deportiva, que redundará en tener niños más saludables y con una perspectiva de vida más optimista.